Si me preguntaron si los ángeles existen, yo diría que sí. Gracias, don Enrique, por el legado que usted nos ha dejado. Recuerdo que era una persona muy sencilla. Para él no había persona más o menos de más categoría. La anécdota que tengo de él fue que la última vez que vino a Granada me visitó, nos pusimos a compartir. Yo le dije, Enrique, vamos a hacer el cinto donde no se come ni se bebe, no se puede evitar. Y él me dijo, no, charlemos y el cinto vamos y lo compramos ahorita. Enrique es una excelente persona, un excelente hombre, padre, hermano. Un hombre que siempre le ayudó mucho a todo el mundo, a la gente. Una persona muy querida por todos. Nosotros los que lo conocíamos y toda su familia, obviamente, siempre tenía su fe intacta y en todo momento. Y siempre estuvo intacta su fe en Dios. Nunca dudó de Dios, nunca dudó de sus oraciones. Siempre tuvo un rosario en sus manos, siempre tuvo una imagen de la Virgen en sus manos. Siempre pidió que le llevaran un sacerdote, un día espiritual para su oración y para su comunión. Siempre estuvo con su fe hasta el último momento. Enrique, como digo, un excelente hombre fue, una excelente persona. Su fe hasta el último momento siempre intacta, siempre esperanzado en Dios, siempre esperanzado en la Virgen, en que sus oraciones era lo mejor que él podía hacer en ese momento. Don Enrique siempre fue una persona muy especial para mí y para mi familia. Fue ese amigo verdadero que siempre estaba ahí para darnos la mano, para siempre brindarnos un consejo. Un hombre sabio, lleno de mucho amor por todas las personas que lo rodeaban, que trabajaba incansablemente por su familia y por todas las personas que amaba. En los momentos de enfermedad, don Enrique fue un hombre fuerte, lleno de amor por Dios. Y ese amor hacía que las personas que estábamos a su alrededor de una u otra forma, nos acercáramos también a él. Guardo muchos recuerdos en mi corazón con él. Y también recuerdo mucho con esta foto, que siempre la guardo como un tesoro para mí. Yo compartí con Enrique 24 años. Hoy ya hace 8 años que desde el cielo nos acompaña. Un excelente esposo, un ejemplar padre. Me regaló dos hijas, las cuales amo inmensamente. Un buen consejero, buen amigo. Enrique, te llevo en mi mente y en mi corazón. Hola, soy Lina Isabel Giraldo López, la hija menor de Enrique. Mi papá fue un muy buen papá, no porque haya hecho las cosas perfectas, sino que él siempre estuvo ahí para nosotros. No recuerdo un día de mi vida en el que él haya tenido vida que no haya estado para mí. Son muchas las cosas que tendría para contarles de él. Una que no se me olvida es que todos los domingos a mi hermana y a mí nos colocaban unos vestiditos como de faldita, con unas panty medias, unas medias veladas y unos zapaticos. De hecho, los zapaticos me quedaban pequeños y él me insistía que me los aguantaron ahorita, que era porque íbamos a la misa y que teníamos que ir bien presentados. Esa es una de las cosas que no se me olvida. Me enseñó a manejar, que él dijo que nunca aprendí, pero me ha servido demasiado. Me enseñó a trabajar. Acá tengo la última cruz que él hizo, que la hizo en la clínica. No sé cómo se las arregló, pero consiguió estos dos palitos. Y con esparadrapo los unió y cumplió con rezar los mil jesuces. Fuerte, muy optimista. Cuando mi hermana me pidió este video, yo no podía creer que ya habían pasado ocho años. Me extraño demasiado. Papi, donde quiera que estés, te doy las gracias por todo lo que me enseñaste. Te agradezco muchísimo. Te extraño un montón. Te amo. Cuando me acuerdo de Enrique, me acuerdo de un hombre muy servicial, un hombre muy alegre. Un hombre que se quitaba la comida de la boca para darse al que la necesitaba. Y me acuerdo que planeábamos cosas juntos. Me acuerdo que él tenía planeado llevarme al Peñol a comerme una bandeja paisa. Nunca lo hicimos juntos, pero fui en su honor y oré en ese momento para que su alma estuviera junto a la de Dios. Un hombre que cuando me acuerdo de él, lo que viene a mi mente es servicio, paz, amor. Y un hombre que echó adelante siempre, que siempre lo hizo todo por su familia, hasta el último momento de su vida. Entonces, Enrique, hoy te recordamos con mucho amor. Gracias. Me motivó a hacer este video el saber el valor incalculable que tendrá para mi hijo más adelante. El saber que se dará cuenta no solamente por mi boca, sino la de otras personas. La persona tan maravillosa que fue su abuelito. Que su abuelito nos dejó esa fe inquebrantable, que nos dejó esa sonrisa que no se borra, sino que permanece en nuestros corazones y que nos ayuda a salir adelante desde el cielo. Les voy a compartir las palabras que le escribí para cuando se cumplió un año. Ya hoy celebramos ocho años de su partida a la casa del Padre. Pero indiscutiblemente es algo de Dios porque entre recuerdos lo encontré ayer. Y al leerlo me di cuenta que no ha cambiado absolutamente nada de lo que pienso. Y que es una forma también de que quede aquí guardadito para él, para Baby Joshua. Bendiciones familia. En compañía de mi esposo, madre y hermana les saludo. Esta noche está llena de emociones encontradas, ya que estamos acostumbrados a celebrar un cumpleaños, matrimonio u otro acontecimiento. Pero es duro afrontar y aceptar la voluntad de Dios cuando se nos va un ser querido y especial. Por mi parte tengo la certeza y fe firme al saber que mi padre, Jorge Enrique Giraldo Herrera, goza de la misericordia y el amor infinito de nuestro Dios. Mi padre, con su ejemplo, siempre me enseñó que Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Y asimismo lo manifestó estando en la unidad de cuidados intensivos. En ese momento me cuestioné y no entendía por qué, aún estando postrado en una cama y casi sin poder respirar, me tomó de la mano, me miró fijamente a los ojos, luego se acercó a mi oído y dijo, No, no salga a llorar. Dígales a todos allá afuera que no pierdan el tiempo llorando. Más bien, vayan, doblen rodilla y denle gracias a Dios. Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. ¿Cómo es posible que aún así no se preocupe por él, sino por la unidad de su familia? ¿Saben? Si doy un vistazo al pasado, siempre encontraré a mi padre como un ejemplo. Pues no tengo nada de que quejarme. Con su amor, lucha, entrega y esa sonrisa, tengo los mejores recuerdos. Si mi padre terrenal y ahora nuestro ángel nos dio tantas cosas buenas, ¿qué podré esperar de Dios? Eso respondió mi pregunta. Mi padre todos los días elevaba una oración al cielo pidiendo no por él, sino por los suyos, su familia. Daba gracias por todo lo que tenía y por lo que no. Y se esmeró en dar lo mejor de sí, sin pedir recompensa, cada instante de su estadía entre nosotros. Siempre pa'lante, siempre con Dios. Fueron sus últimas palabras para nuestra familia. Espero te apropies de esta frase cada día. Que no importen las circunstancias, problemas, obstáculos y demás. Pon tu confianza en Dios y no sueltes tu cruz. Por el contrario, abraza tu cruz. Familia, no abandonen la oración, la santa Eucaristía y los sacramentos. Familia, permaneced unida. Le regalamos esta hermosa frase. Familia que ora unida, vence cualquier batalla. Créanme que mi Padre está sonriendo desde allá arriba. Porque su legado sigue vivo y su sonrisa intacta. Esa sonrisa que nos da fuerzas para luchar. Muchas gracias y deseo recordarles a todos el amor de Dios para cada uno de ustedes y cada una de sus familias. Dios les guarde siempre. Amén. Gracias. Gracias.